El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la actualización de nuestro portafolio Otmos. Los precios no dependen de uno, lo que depende de uno es el trabajo en la granja. Al final del día Cargill está preocupado por las necesidades que tiene el porcicultor. Debemos encontrar ese punto de quiebre donde permite ser rentables y entregar las máximas ganancias a los porcicultores. Derivado de la volatilidad que continúa afectando el precio de los granos, las materias primas y ahora los costos energéticos a nivel global, para el porcicultor es fundamental buscar estrategias para eficientar sus costos de producción. Estamos en un momento crítico a nivel mundial, en donde tenemos que hacer uso precisamente de la tecnología para ser mejores en relación al desempeño de nuestros animales. Pero también apoyados de estrategias informativas. Tenemos la parte geopolítica, que se están moviendo mucho en los países ahora, entre las guerras, entre Ucrania y Rusia, ahora Israel y Palestina. En términos de nutrición, nos tenemos que adaptar a cómo van cambiando genéticamente los cerdos, a cómo se van adaptando los diferentes manejos, las situaciones en las que les toca producir a los productores mexicanos. Esto quedó manifestado durante la presentación del portafolio Otmos de Provimi, cuyo objetivo es brindar al productor justo lo que necesita para mantener su rentabilidad y seguir siendo competitivo. Entonces Otmos lo que pretende es maximizar esa ganancia de peso, mejorar esas conversiones que permitan ser rentables a los productores cuando están engordando puercos. Este plan nutricional renovado, basado en el esquema de Cargill Nutrition System, cubre las necesidades alimenticias de los cerdos, desde la fase de crecimiento hasta la de finalización. Este portafolio también trae mucha innovación en relación a formulación. El porcicultor puede adecuar este portafolio de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus sistemas de alimentación. Cada vez hay más factores que nos mueven los precios y por eso es muy importante que toda la industria esté familiarizada con qué es lo que pasa en los mercados y cuáles son las perspectivas que podemos tener para los siguientes meses. Esto se logra gracias a la implementación de dos de las tecnologías más innovadoras de la empresa, Infinity Loop y Portmax, ambas respaldadas por el equipo técnico de Cargill y Provimi. Hoy tenemos plataformas de innovación, ayudamos a hacer modelajes aterrizada a cada granja y después tenemos un equipo de soporte atrás de nosotros, soportando el portafolio y soportando la parte comercial. Tenemos un equipo de técnicos que están día a día en la granja buscando áreas de oportunidad donde mejorar y donde ayudar al porcicultor. Este Otmost, presentado en un roadshow por parte del equipo de Cargill y que aterrizó en Tepatitlán, la zona más alta productora de cerdo en México, cuenta también con el acompañamiento de los servicios en campo. Tenemos herramientas que ayudan a analizar las materias primas que el porcicultor recibe en su planta de alimentos. Para que cada porcicultor mexicano tenga la oportunidad de tener en tiempo real una toma de decisiones oportuna y que esto derive en dividendos efectivos, tanto en nutrición como en rentabilidad. Es importante ver cómo se pueden aprovechar mejor diferentes materias primas dependiendo el objetivo que tú tengas en tu granja. Finalmente, el mensaje que se envía es muy claro. El porcicultor cuenta con la tecnología de Cargill, los servicios técnicos de Provimi, las herramientas tecnológicas y el apoyo de cada uno de los profesionales que integran a toda la cadena para ayudar a los productores a prosperar. Es el portafolio más actualizado con los aditivos y con las estrategias de eficiencia aterrizadas en este momento. Es un esfuerzo muy importante que está haciendo Cargill y Provimi para dar más herramientas para tratar de que todo el sector pueda mejorar en un futuro. Otmos viene acompañado de muchos servicios de tecnología que lo pueden ayudar a tomar mejores decisiones para implementar dentro de sus producciones.